Está reportando para todo el planeta Tierra a Dionisis Fotterfón noticias y los animales Una naturaleza muy particular se puede ver con unos equinos o caballos que hace muy poco han salido a conocer el mundo También en este espacio verde se pueden notar otros caballos más grandes que están en compañía de estos Seguramente uno debe de ser la yegua que lo trajo a este mundo como se diría su madre Si seguramente lo es porque a veces los observa Estos animales están en contacto con un verdadero espacio verde a muy pocos metros de la ciudad de Carmen de Areco En la provincia de Buenos Aires, Argentina El caballo en esta zona es muy utilizado para salir a dar unos paseos o como animal de trabajo en muchos campos Los encargados de trabajar con estos son los gauchos que en sus caballos Hacen el recorrido para traer a las vacas para ordeñarlas al tambo Los caballos también son una muy buena herramienta y grandes competidores de carreras o de juegos Un animal que ha marcado una gran trayectoria en la historia de la humanidad Está reportando para todo el planeta Tierra a Dionisis Fotterfón noticias los animales y los seres humanos ¡Gracias!